muy buenas gente de youtube mi nombre es Chris y hoy les mostraré el deck profile de Gishiki bueno para los que no me conocen pues soy el nuevo integrante de latinaiko y espero les sea de su agrado y bueno empezamos con el profile sería para que no sería Gishiki tenemos dos manju bueno cuando esta carta es invocada normal o hace flip summon puede servir un monstruo ritual o una carta ritual de magia del deck a la mano sería para buscar nada más sería el ritual que te faltaría o buscar la mágica de los Gishiki en mi opinión es para empezar nada más para tener un buen inicio ya que tiene 1400 y puede protegerse de un poco después tendremos 3 Gishiki bis cuando esta carta es invocada puedes invocar cuando esta carta es invocada normal summon puedes seleccionar una carta nivel 4 Gishiki en tu cementerio solo especial summon en disposición de defensa bueno esta carta sería más que nada para hacer el combo de renacer buscar con avis o hacer algún exit de nivel 4 tenemos 3 Gishiki chado puedes usarlos para el ritual entero de un monstruo tipo ritual agua puedes descartar esta carta y añadir una mágica ritual Gishiki del mazo a la mano esta carta si tiene que ir a tres por el tema que ocupamos tres mágicas y sería nada de eso después ocupamos todo Gishiki abys que sería el buscador principal de los Gishiki abys que sería el buscador principal de los Gishiki y es lo mismo que Gishiki chado y lo descartas añades un Gishiki ritual pero monstruo del mazo a la mano no lo ocupo mucho sería solamente para ocupar el coste del tributo entero después ocupamos tres Gishiki abys que sería el buscador principal de los Gishiki ya que busca visión chado y selgiga lo uno es que es el efecto cuando es invocado cuando esta carta es invocada puedes añadir un Gishiki monstruo de 1000 defensa o menos del mazo a la mano excepto el mismo sería por ocuparlo normal summon y también bueno usarlo para el combo de Gishiki bys hacer normal bestia e invocar especial a abys ya que su efecto es cuando es invocado después sería vamos a los rituales ocupamos dos selgiga uno de los nuestros maobes del mazo además de hacer fácilmente lo que queda preferí dos por el tema de espacio y que se quedan pegados el efecto sería una vez por turno puedes pagar 1000 puntos de vida robar una carta y si lo haces lo revelas luego si es un monstruo Gishiki pues revuelve una carta en el campo y la revuelves al mazo me gusta bastante esta carta pega 3200 pero el único efecto sería la defensa que pues no defiende mucho no defiende nada absolutamente nada básicamente sería para empezar el otga y recibir algún buen daño al oponente después tenemos tres Gishiki sologres bueno realmente me gustó una vez por turno puede descartar un Gishiki para seleccionar una carta de abogarría del oponente que el controle y revolver esa carta al mazo pues me gustó bastante sacarse mistake o bueno cosas que te impiden hacer alguna jugada que sea buscar ehm sería nada más que para eso y bueno también atacar eh después tenemos dos epic Gishiki levi anima bueno nada más sería porceler el mazo te da un ma1 el efecto es cuando declaras un ataque roba una carta y si lo haces revelala luego si es un monstruo Gishiki que le revelas una carta al azar en la mano de lo bonente no... sería nada más que para robar ehm luego tenemos un regeki jump de alcohol ehm nada más sería para hacer ya el otga o hacia el campo para que no te distincen tanto daño ehm o para que no hayan tantos monstruos y no te... hagan el otga luego ocupamos tres trading ya que ocupamos cinco monstruos de nivel 8 además para acelerar el deck ehm bueno y mantener nuestro monstruo en el cementerio o para el efecto del agua espejo luego serían tres salvage ehm bueno para hacer el recover agregarte de nuevo al Gishiki Beast o los dos buscadores Vision y Shadow un reset para el otga de 7 gigas bueno eh... selecciona dos monstruos tipo agua con 2500 de ataque o menos en tu cementerio añadidlos a tu mano como dije sería para ir el recover y rehacer si es que te fallo el otga de 7 gigas pues lo rehaces luego tenemos tres Gishiki que acaba medio error tiene que ir no hay mucho que explicar es muy básico pues cuando esta carta esta en el cementerio hay un monstruo ritual el Gishiki que esta en tu cementerio puedes revolver esta carta al mazo y seleccionar el Gishiki brutal que quieras en tu cementerio ya sea le ve animada, se logre o se le diga y luego regresas a tu mano me gusta bastante esta carta es buenísima y... eso pues las contras serían que te mancharan las cartas estas y sería muy doloroso luego tenemos 2 Mystical Space Typhoon, pues agarza trampas molesta, Skill Drain, Mascara de Restricción u Vanity si es que... tiene algo bueno, no hay mucho que explicar sobre esta carta serían después 2 Forbidden Chalice, bueno eh... negar o darle ataque al monstruo que le faltó al... un ataque que me haya faltado más que nada sería para negar efectos o darle ataque a un monstruo que... pues sea difícil de sacar ammm... si... se ve más que eso eh... después serían 2 lanzas Bueno, proteger al bestia o hacer llegar a U-Avis de su efecto U también, bajarle el ataque al monstruo del oponente para ya sea, pues, obviamente para quitarse ese monstruo y que no salga nunca más, feo Después sería un Torrent Char, no hay mucho que explicar, ser ese monstruo pesado ya, ya tiene lleno el campo, pues Torrent Char lo arregla todo Después serían Torrent 3 skills, bastante bueno, negar algún efecto y en el cementerio negar Y también en el cementerio, pues, me gusta bastante, pues, negar Natura V, que sería muy molesto en este mazo Y alguna winda o algo que impida hacer alguna jugada a un monstruo realmente molesto Que sea Thunder King o cualquier monstruo, en realidad, esa tela no me carga Vamos con el Extra Deck, pues, ocupo un Sky Palace Bueno, se hace con dos monstruos de Daniel 10 Detachas un material, selecciona una carta en el campo, destruyela y si lo hace, inflige mil puntos de daño al oponente Pues, me gusta bastante esta carta porque se puede sacar cualquier carta en el campo, ya sea Towers o cartas de moletas en realidad Obviamente si es que le dan chuntas al, o si le dan ciertas con Gishkis el guilas a Towers o si no tendrías que optar por esta carta, realmente igual me gusta por sacarse cartas también difíciles Por si te olviden hacer alguna jugada Eh, bueno, sería Super Dreadnought, eh, 2 monstruos de nivel 10 Detachas un material, inflige dos mil puntos al oponente, sería el Cowboy de este mazo para el OTK de 7 gigas Eh, no hay mucho que explicar, sería el OTK de 7 gigas Luego opté por 2 Divine Dragon Felgrán en realidad, 2 monstruos de nivel 8, ocupamos 5, así que tienen que venir en este Eh, pues, sería más que nada, bueno, hace Ghalys y Chalys, muy bueno, salvar al mismo Felgrán o al mismo Celiligar Bueno, sería eso, salvar alguna carta en tu campo que te impide hacer ya, derrotar al oponente Y sería eso, eh, luego un Cresivos por tema de la ofensiva, pues negarle a los Chalys Y pegar tres mil cuadros directos, sería bastante bueno Y si es que tienes bastante suerte con ese dado cargado que tienes Pues, que te salga el número 4, negarle los efectos y bueno Pegar tres mil puntos de daño, bastante bueno Cresivos, me gusta Un Bajo Muchar por invocar Un monstruo de nivel 3, detalla, invocar un monstruo de nivel 3 Rango 3, en realidad Eh, existe agua, obviamente Y del extrae, pues esta carta no va a atacar el resto de este turno Eh, bueno, sería para invocar el Tree Age, Levian Y tener más campo Luego tenemos un Ragnacero, ya que, bueno Por temas de, ya sea Fire Fist o Clifford con Sacrifice Eh, para que no lo tribute y invoque el disco Eh, bueno, sería nada más que, sería eso Por, si gana ataque también puede hacerlo con Chalys Eh, que gane ataque y, eh, bueno Destruir el monstruo de Chalys Destachar un material y destruirlo y robar una carta Un más uno Luego, opté por Evish Kimmerro, que es que me gusta bastante Cuando juego con Bruni Navi, ya que lo puedo hacer Y bueno, con esta carta destruye un monstruo Eh, después de la Damage Calculation, eh, pues detachar un material Y volver esa carta al mazo En vez de enviarlo al cementerio Pues me gusta bastante, ya que, pues si cae Graf Pues no lo va a hacer Va a volver al mazo Y puede atacar siguiendo atacando Luego opté por un Silent Mmm, 101 en realidad Ehm, bueno No hay mucho que explicar De echar dos materiales Y sacarse a algún monstruo realmente pesadito Que se haya invocado especial En ataque Un Castle Ya mencionado Salgarse monstruos pesados Éxito en Mosca Para sacarse Bueno Hacer el campo y Dejarlo Sin nada Un Dueler Monstruos Que cumplan muchos efectos en el cementerio Además de que gana los 500 ataques Por ser monstruos tipo agua Ahm Si Eso Luego un Triage Levia Eh, bueno Con esta carta Bueno Vanichea cualquier carta De haber destruido con esta carta Por batalla Me gusta demasiado Eh, lo ocupo también En Burning Abyss Contra Burning Para Vanichar los monstruos Ya sea por eso Luego tenemos 2 Gachi Gachi Gantetsu Que bueno A veces no me destruyen el Gishikiabish Y se queda ahí No hacen nada en el turno Pues hago Gachi Gachi Y bueno Puedo salvarme por 2 turnos O si es que el nivel de efecto En realidad Y el efecto sería Ganar 200 de ataque Y de defensa Por cada material Atachado a esta carta Y bueno Eso sería nada Que el extra deck Y no ocupo side deck Pues estoy pensando en eso Eh Bueno Estaban Eh Con Hay un ritual Que lo voy a ocupar Una mágica ritual Que lo voy a ocupar De side deck Que era la Que te ocupa monstruos Del campo Del otro oponente Que sería una super poli Que me gustó bastante En realidad No lo había pensado mucho Pero Pensándolo Ahora Me vendría muy bien Ahora Pues esto ha sido El deck profile de hoy Bueno Nos estaríamos viendo Para la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!